De Córdoba. Somos de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Somos de Claipole, zona sur. De Chacabuco. Tres años que venimos a Mar de Ajo, nos encanta. Sí, me parece una playa tranquila, viste, muy lindo. Muy lindo todo, tranqui todo. Muy linda playa, muy tranquila, vale la pena. Hasta ahora el clima está respondiendo, ¿no? Sí, 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 está respondiendo bastante lindo el clima, así que. Vamos a prochar, que nos deje todo el día así y mañana también. Siete días. ¿Por qué se elige Mar de Ajo? Y yo vengo a Mar de Ajo desde los dos años. Mi mamá también viene de chica. Mi bisabuelo tiene una casa acá, ahora justamente no vino este verano, pero es ya costumbre familiar todos los años acá. Y vinimos con un contingente seis días, o sea que mañana ya nos tenemos que ir lamentablemente. Estamos con mi señora, mis tres nenas, mi hermano, tenemos mi mamá trabajando y mi padrastro que nos trajo en el auto. Así que estamos completitos. Es muy familiar, por ahí San Bernardo está muy cerquita, para los jóvenes que vienen a Mar de Ajo pueden ir a bailar allá. De hecho nosotros hemos ido y nada, es re lindo porque estás a un paso de los boliches, tiene hospital, es lo bueno también, es bastante completo. Después de tres años se sigue eligiendo. Sí, sí, sí. Mientras podamos venir, vamos a venir. ¿Y cuántos días se quedan? Estamos hasta el quince día. Aprovechar a fuera de la playa y a salir a la noche un rato. ¿Algo para los chicos? Sí, sí, juego para los chicos, seguro. Así que vamos a aprovechar que disfruten ellos. Disfrutar de la playa y de los días lindos que nos tocaron. Bueno, ¿y la idea en el año también de hacer así fines de semana? Y si se puede, sí, con suerte vamos a aprovechar, vamos a ver si Semana Santa se nos deja, así nos pegamos otra escapada. Las playas son una barbaridad, la ciudad también, realmente nos quedamos enamorados de Mar de Ajó. A nosotros nos gusta la costa, esta parte. ¿Se le puede recomendar a conocidos, a familiares que vengan para Mar de Ajó? Siempre, siempre lo recomendamos, sí, sí. Siempre quisimos venir, pero no se daba, viste, qué sé yo. Desde allá medio lejos, esta vez nos hicimos una travesía hasta Liniers y de ahí en otro micro, de la empresa de turismo, así que viajamos bastante. En playa, lo principal, después, bueno, cena. Al almuerzo lo podéis pasar acá, podéis comer cualquier cosa, ya lo pasás. Después, bueno, a la noche vamos a cenar. Mar de Plata no me gusta porque es un loquero, ahora vine acá y bueno, hay momentos que está muy cargado, pero no, nada que ver, es otra cosa. No sé cómo se llama el intendente de acá. De Jesús. De Jesús, y bueno, no puede ser de otra manera, de Jesús. Viene de buena sangre, entonces.